¿Puede el muñeco Gallardo volver a River? Hola amigos del Crack Deportivo, Marcelo Gallardo fue despedido del Aliti Hat de Arague Saudita después de una mala serie de resultados. El entrenador, reconocido como uno de los más importantes del fútbol sudamericano, concluye así una primera experiencia post-River bastante traumática, ya que tenía jugadores muy interesantes y de renombre en el equipo saudí, pero la verdad es que nunca logró enderezar el rumbo de sus dirigidos. Su paso por Aliti Hat duró apenas medio año, en los cuales dirigió un total de 30 partidos con un saldo de 14 victorias, 3 empates y 13 derrotas. A pesar de sus pergaminos en el fútbol argentino y sudamericano, Gallardo no logró replicar su éxito en el ámbito internacional. Varios medios de escala mundial habían informado que la intención de Marcelo Gallardo era dejar el club saudí a final de temporada, pero finalmente desde el club tomaron la decisión drástica de finalizar antes el ciclo. Este despido de Marcelo Gallardo en su primera experiencia después de River representa un duro golpe para su carrera, ya que el ex técnico del millonario, debido a su gran labor en el club argentino, siempre estuvo en el radar de equipos de primer nivel, como era el caso de Bayern Múnich, Sevilla, el Milan y de la propia selección argentina. Durante su estadía en Alitijad, el muñeco enfrentó muchos desafíos nuevos para su carrera, como fueron la falta de resultados positivos, problemas de adaptación al nuevo entorno y dificultades para comunicarse debido a las diferencias de idioma. Las últimas tres caídas de manera consecutiva fueron la gota que rebalsó el vaso y la dirigencia del club árabe tomó la decisión drástica de despedirlo al muñeco. Uno de los momentos más difíciles de Gallardo en su aventura en el mundo árabe fue la última derrota por 5 a 0 contra el Aletifak, que representó la tercera derrota consecutiva del equipo en la Saudi Pro League y que prácticamente eliminó las posibilidades del equipo de clasificar a la Champions League de Asia. Una de las mayores críticas que se le realiza al técnico argentino es que el equipo nunca logró demostrar la impronta de aquel técnico que supo ganar dos Copas Libertadores al mando de River. Pero sin dudas el principal problema fue su relación problemática con la máxima figura del equipo, Karim Benzema, el cual contribuyó en gran manera a los malos resultados del equipo, a pesar de contar con figuras de talla internacional como lo son Canté, Fabinho o el propio ex Real Madrid. Ahora bien, ¿cuál puede ser el futuro del muñeco? Después de dejar Núñez en octubre del 2022 y de aceptar la oferta del Ality Hat, lo cierto es que Gallardo obtuvo en el radar de muchos equipos europeos, como son el Lyon y el Marsella de Francia, el Sevilla de España, Leeds United de Inglaterra, Ajax y el propio Flamengo de Brasil. Gallardo podría tener revancha en muy poco tiempo. Así lo afirman los principales diarios deportivos de Europa, los cuales colocan a Marcelo Gallardo en la órbita del Milan de Italia, uno de los clubes más importantes del fútbol europeo y el cual se encuentra sin entrenador, lo cual hace que la negociación se facilite mucho para lograr la llegada del muñeco. ¿Y su posible vuelta a River? Es lógico que siempre que Gallardo deje un club, vuelva a resonar su nombre en la órbita de River. En el millonario, dirigió un total de 424 partidos, donde obtuvo 227 triunfos, 111 empates y 86 derrotas, con una efectividad del 62%, lo cual le valió para conseguir 14 títulos como técnico en River, convirtiéndose así en el máximo ganador de la historia del club. Los rumores cada vez son más fuertes que Gallardo podría volver a River, pero desde el ámbito político, siendo parte o incluso presidiendo alguna lista de cara a las elecciones del próximo año. Si esto llega a pasar, sin lugar a dudas que el muñeco Gallardo sería la figurita difícil para cualquier espacio político que quiera presidir River. Ahora bien, ¿a vos dónde te gustaría y en qué rol quisieras verlo al muñeco Gallardo a partir de ahora en su carrera?